¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone. En esta ocasión vamos a ver cómo fueron los cambios con la actualización. Aquí tenemos precisamente unos cuantos cambios a las armas. Dice precisamente que aumentaron la munición de unas armas, como todos sabemos, le hicieron como una baja de desempeño a la Grau, y es lo que tenemos aquí, que dice el rango de... se redujo el rango, entonces ya no hace tanto daño cuando es más lejos. Entonces, pues sí, ahí sí cambió bastante, pero la verdad es que sí. Y también precisamente redujeron el rango con el Tempus Arcángel, que es el que todos usamos, y los que no usan el Tempus Arcángel usan el Nexus, que también lo redujeron. Entonces, yo dije, bueno, si hicieron esto de que redujeron el daño en el rango, quiero ver cómo cambian los specs. Sé que sí, igual en el juego sí se siente que ya no hace tanto daño, pero bueno, aquí tengo precisamente una presentación rápido donde tenemos de la Grau. Aquí vamos a tener que es la Grau antes de actualización y después de actualización. Entonces, como podemos ver, la verdad es que no cambia, no es la misma foto, y les voy a enseñar por qué, y eso ya no era. Es porque tenemos el... aquí, la Grau. Aquí es antes de actualización, se ve como un tono como más oscuro, y después de la actualización se ve más vívido, como que mejoraron los colores hasta cierto punto. Entonces, pues sí, aquí en cuanto a la Grau no hicieron nada en cuanto a los specs, pero sí va a haber un cambio de daño cuando dispares más lejos. Ahora, también tenemos acá que dijeron que en el AX50 aumentaron el rango de daño, entonces vamos a ver el AX50, acá tenemos antes de actualización y después de actualización. Entonces, ahí es igual, nada más redujeron la cadencia, todo lo demás está igual. Entonces, no sé si sí hayan hecho así como de, sí, ahora ya hace más daño o cosas así, tal vez sea en los stats de cada uno de todos, de todas estas cosas. En cuanto a la boca del cañón, o el silenciador, etcétera, etcétera, porque de ahí en fuera los specs son lo mismo, igual tenemos como esa mejora de color. Vemos así unos cuantos cambios en la parte de la mira, pero en cuanto a los daños, en cuanto a esta parte de aquí de precisión, daño alcance, sigue exactamente igual. Lo que sí cambió y quiero mostrarles es con el HDR, aquí igual tenemos antes y después. Entonces, vamos a esto. Y tenemos el HDR antes y HDR después. Como pueden ver, yo creo que la cadencia, igual que el AX50, pero aquí el daño sí lo aumentaron bastante, y eso es precisamente con lo mismo que tiene, están exactamente igual. Entonces, aquí sí va a haber un rango de daño y lo tenemos porque acá nos marca que sí al HDR, que ahora ya es garantizado un tiro abajo del torso para poder bajar al enemigo. Entonces, pues sí, eso es de que le subieron el daño y claramente acá lo tenemos. Si tiene mucho más daño, pueden ver acá en la parte de abajo, cómo aumenta el daño. Entonces, pues eso es lo que cambió hasta cierto punto. Con el AX50 tenemos lo mismo, con la Grau tenemos lo mismo y con la Galil tenemos lo mismo. Entonces, así que digan cambia, cambia, solo el HDR, porque el AX50 le redujeron tantito la cadencia y siento que eso no va a afectar en nada. Entonces, pues a ver si más gente se pone a usar el HDR ahorita y esperando antes sobre el Raite KMR a ver cómo se comporta. Yo voy a estar jugando estos días para poder sacarlo, pero pues así tenemos los stats de los rifles de francotirador, de la Grau y de la Galil, que no cambiaron nada excepto HDR. Entonces, eso me pone de buenas porque yo uso mucho el HDR. Entonces, eso está bien. Vamos a probar el nuevo daño. Pero bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse en la parte de abajo y nos vemos pronto. Hasta luego.